¿Descansar? ¿Para qué? Si la vida pasa en cuestión de segundos, prefiero vivir que descansar. Ahora mismo están conmigo recorriendo este lugar en el que la naturaleza abraza y acobija para vivirla y, sobre todo, para respetarla. Soy Fer Fons y esto es La Panza de Fer en el Camino. La laguna de Sentecomapa, constituida por manglares y humedales, guarda un hotel en el que me hospedé el 26 de septiembre de 2018. Hotel Los Amigos, su nombre. La única forma de llegar a este lugar es en lancha, no hay más. Es una desconexión a un mundo voraz y tadino y una conexión a lo natural. ¡Guau, guau, guau! Miren este paisaje que tengo a mis espaldas. Estoy en el Rancho Coturístico, Los Amigos, y decidimos pasar la noche aquí después de estar en Roca Partida y Cascada Tucán. Aquí una noche cuesta 700 pesos y es un lugar increíble. Incluye kayak, una clase de yoga, un desayuno continental. ¡Ah, caramba! Y un recorrido por el rancho en donde puedes ver las diferentes especies que hay de plantas, de frutos, de verduras, del temazcal. Bueno, es una maravilla este lugar. Es el Edén perfecto para la libertad y el descanso. Enamorado de esta maca y atrás de mí la laguna de Zuntecomapa. ¡Qué espectáculo! Esto es un espectáculo. Llegué a este lugar por el destino. Mi viaje a los Tuxlas era de tres días, pero se extendió a dos más y decidieron que tenía que conocer este hotel. La habitación de mi cabaña daba a la orilla de la laguna. Por la mañana, contemplar la naturaleza me dio una energía. La misma que te da el amor o las buenas noticias. Esa energía que llaman felicidad. El desayuno que incluye mi cabaña se preparó con los alimentos que la tierra da. La tierra de los alrededores de la selva de los Tuxlas. Entonces, su sabor es más nativo, es mejor, es natural. Todos tus sentidos participan en esta experiencia. El miedo aquí se vence, jamás había tomado un remo, pero la energía que me estaba dando la tierra me llevó a remar por el manglar. Uno, dos, tres, diez remazos y el miedo se hundió. Entonces, disfruté el paisaje. El kayak es una actividad que puedes hacer en este hotel mientras recorres el manglar o la laguna. ¡No! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.